Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen una vez más en su noticiero LPG. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, yo soy Melvin Alas y estas son las noticias más importantes para este lunes. El presidente de la Comisión Eléctrica de Río Lempa, Daniel Álvarez, se presentó la mañana de este lunes 21 de octubre en la sede de la Fiscalía General de la República para dar avisos sobre supuestos actos de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Según detalló, estas posibles irregularidades se realizaron por la administración anterior cuando Daniel López fungía como presidente de la institución, entre el año 2014 hasta el 2019, cuando terminó su presidencia. El actual titular de CEL no detalló sobre las presuntas irregularidades, manifestando que no quería adelantar criterios y que serán las investigaciones las que determinarán los parámetros de las faltas cometidas. De hecho, desde su formulación, como bien lo dije la primera vez, no hay diseños terminados, en su contratación y obviamente el proyecto ya debería haber terminado, habiendo costado 208 millones de dólares, cuesta 756 hasta el momento, y no está finalizado el proyecto. Entonces, es ilógico pensar que no hay actos de corrupción. La fase 1 nos da una antesala de lo que se dio El Chaparral, o sea, en donde están involucrados el expresidente de la República, Mauricio Funes, en donde su círculo personal pasó dinero por ahí y vino a finalizar en el SPA de la actual pareja del expresidente. No quisiera hablar de plazos ni de montos, porque eso no va a determinar los resultados de la auditoría que está ahorita corriendo. Y en base a esa auditoría nosotros vamos a tomar decisiones. Ahorita los contratos están concurriendo como se habían heredado y siguen su camino hasta que tengamos una ciencia cierta con las auditorías que estamos haciendo y obviamente con la ayuda que le estamos pidiendo a la Fiscalía de investigar todo el proceso de El Chaparral. Y cuando tengamos esos resultados, con todo el gusto del mundo se los comunico. Por este mismo caso, la Fiscalía ya tiene un proceso abierto por malversar más de 100 millones de dólares, donde es procesado el expresidente salvadoreño Mauricio Funes junto a su pareja Michelle Guzmán, ambos asilados en Nicaragua y tres personas más. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo en conferencia de prensa que nunca se ha reunido con pandilleros y que tampoco lo hizo cuando se postuló para presidente de El Salvador en el año 2014. El arenero Norman Quijano juró que nunca habría ofrecido dinero a las pandillas a cambio de votos. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial. El nombre del diputado de Arena sonó en la confesión que realiza un testigo criteriado denominado Noé, en el caso que se realiza contra los jefes históricos de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, que opera en El Salvador. Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia que tiene a su base el interés del gobierno de la república de callar las voces que con argumentos cuestionan o critican una gestión plagada de errores. Estamos ante un gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños. Quijano dijo que de ser necesario recurrirá a las instancias pertinentes para limpiar su honor y dijo que será el tiempo el que le dará la razón. La mañana de este lunes 21 de octubre, habitantes de la intercomunal Nejapa cerraron la carretera panamericana a la altura del kilómetro 22 y medio para exigir al titular del Ministerio de Obras Públicas que agilice la construcción de una pasarela en la zona de la comunidad La Granja. En el lugar fue necesaria la intervención de los agentes de la Unidad del Mantenimiento y el Orden Humo para habilitar el paso y que los automovilistas no fueran afectados por el cierre. El titular del MOP, Romeo Herrera, ha manifestado que el proyecto ya fue licitado, por lo que le pidieron a las personas del lugar tener paciencia mientras se termina el trámite del proyecto e inicia la construcción de la obra. El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo estar trabajando para que el gobierno de los Estados Unidos otorgue a los salvadoreños que residen en ese país una ampliación del permiso de estatus de protección temporal TPS. En su reunión en Washington con el presidente Donald Trump, Bukele aseguró que los salvadoreños con TPS son los migrantes que todo país desea y que los migrantes que cuentan con este estatus desde el 2001 han pagado impuestos, comprado casas, carros, adquirieron créditos, crearon empresas y hasta han generado empleos. El actual TPS vence el próximo 2 de enero del 2020, por lo que el mandatario salvadoreño dijo que él y su gobierno están confiando en Dios en que este permiso será ampliado por las autoridades estadounidenses. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Esta es toda la información que teníamos preparado para usted en la emisión de este lunes. Hasta la próxima.